¿Quién es Rubén Pardo y Santiago Tobar? Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar ya aquí en Guadalajara, una plaza que en lo personal me encanta y una pista que, bueno, complicada, pero también muy divertida para todos los pilotos. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, aquí contento de estar contigo. Ya novena fecha, platíquenme cómo se les ha hecho este campeonato. Recuerdo, vinieron en septiembre, si no mal no recuerdo, la segunda fecha fue aquí en Guadalajara, con mucho entusiasmo. Ya hoy van para la novena fecha, ¿y cómo se encuentran? Bueno, se ha pasado rápido, ya novena fecha, ya en la recta final del campeonato. Ha sido un año complicado para nosotros, desgraciadamente, por distintas circunstancias, no hemos logrado terminar con la constancia que hubiéramos querido a principio del año. La carrera pasada justo veníamos después de una victoria, pero bueno, después de eso no hemos podido consolidar buenos resultados. Aún así nos mantenemos peleando dentro del top 10 del campeonato, pero bueno, creo que Guadalajara puede ser un parteaguas para volver a irnos adelante en el campeonato, al top 5, y poder cerrar fuerte el año. El equipo viene muy motivado. Santiago, sácame de una duda. ¿Tuviste un primer lugar en este torneo? Sí, así es, en la segunda fecha en Tuxla. En Tuxla. ¿En tu caso? En mi caso un año complicado. Empezamos con el pie izquierdo porque perdimos algunas marcas, entonces no teníamos los recursos necesarios al principio del año. Gracias a Dios se subieron al barco y al proyecto marcas como ZTE, como Telcel, Monster Energy, Castrol y TCR Infraestructura. A partir de esta fecha se une Crash Daytona, ZTS Nitrógeno y un hotel de Guadalajara, Hotel Angarín Select. Y la verdad muy motivado, ya con los recursos pues uno puede arriesgar más, ya hay las piezas, los componentes necesarios para cada plaza y se ha visto el progreso poco a poco, pero creo que a partir de esta plaza debemos andar siendo protagonistas. A ver Rubén, pero a ti dices, bueno, en lo deportivo a lo mejor quizás no se les ha dado, pero se ha sido un buen año para ti porque creo que cambiaste de equipo, regresaste o algún cambio tuviste el año pasado a este. Tuvimos un cambio ahí, pues desafortunadamente hubo muchos cambios, pero ya estamos dando batalla, tenemos el apoyo necesario, estamos positivos más que nada y hay que pensar en desarrollar, en buscar ser protagonistas, buscar esos resultados que no se nos han dado por falta de diferentes circunstancias, pero estamos listos. Es una pista en lo particular que me gusta mucho, una pista bastante interesante para los pilotos, para los equipos y más que nada para el público. Santiago y Rubén, platíquenos cómo vienen de la octava fecha, cómo les fue en San Luis Potosí. Bueno, desgraciadamente en San Luis Potosí tuve que abandonar por un contacto con un coche que perdió una vuelta, digo, así son las cargas, ya le dimos vuelta a la hoja, como te decía, ha sido un año complicado, pero bueno, lo importante es que he tenido la velocidad, hemos siempre estado peleando adelante y como dice Rubén, en una plaza que al público le encanta, que a todos nos gusta y que siempre es muy importante tener un buen resultado, porque Guadalajara es una de las ciudades más importantes de la República Mexicana, donde vienen las marcas y yo muy agradecido con Freightliner, con Quaker State, con Monster Energy y con Potosí por su apoyo y espero este fin poderles dar un buen resultado, un podio sería sensacional. No, pues imagínate, claro que sí Rubén, tú aquí cómo te fue, en San Luis cómo llegas, además de querer tumbar a los primeros. En San Luis terminamos octavo, la verdad fue una carrera en donde me divertí mucho, por un problema en la calificación, arrancé en 23, logré estar en cuarto, fue un error mío, me relegué faltando pocas vueltas, venía un trenecito de cuatro coches, pero fue una carrera bastante interesante, en donde vimos que el desarrollo del equipo, el mío, la integración, se ha ido mejorando más que nada, y entonces queremos consolidarnos a partir de esta fecha, demostrar de qué estamos hechos, qué se puede hacer y darle un buen espectáculo al público. Rubén, ¿hay tiempo? Creo que quedan cuatro fechas, les alcanza para... Vamos a pensar positivamente que van a ganar de aquí en adelante. ¿Sí alcanzan? No. Porque parar a Rubén García Junior, al Copetín, Salvador de Alba, la verdad es que está... Está muy complicado. En mi caso sería, pues, por las marcas, estar ganando por el equipo, demostrar el trabajo, el esfuerzo. Creo que me iría bien si cierro la temporada dentro del top 10. Sería sensacional, sabemos que es complicado, pero todo puede pasar. Entonces, nuestro enfoque está carrera con carrera. Ser protagonista, lo vuelvo a repetir, evento por evento. Santiago, ¿en tu caso? En mi caso, digo, llegar a los primeros lugares está muy complicado, pero sería muy bueno cerrar dentro del top 5 y igual como Rubén, regalar algunas... Quedan plazas muy importantes, queda Puebla, queda Guadalajara, y queda Ciudad de México dentro de las ciudades importantes, Aguascalientes, Ovalu, que también es una gran carrera. Entonces, bueno, regalar unos buenos resultados, empezar a prepararnos también para el siguiente año, sin dejar al lado, cerrar fuerte este, y bueno, pues prepararnos para lo que venga. ¿Qué es lo que va a ver el público de Jalisco, sobre todo por parte de Santiago y de Rubén? ¿Qué le dicen? Pues mira, creo que el público va a disfrutar un evento totalmente familiar, desde el área comercial, la carrera como tal, pues la competitividad que hay hoy en día en NASCAR es impresionante, desde los pilotos, la preparación de los pilotos, la preparación de los equipos, en medio segundo estamos toda la parrilla, va a haber muchos cambios de líderes, va a haber contactos, que parece que no, pero al final del día, ese morbo le gusta al público. A los pilotos no nos gusta, están involucrados en eso, pero al final del día es un gran espectáculo, por la misma competencia, ¿no? Claro, en tu caso Santiago, autódromo, que ya lo conoces, si te ponen con los ojos cerrados, lo recorres. Híjole, no me arriesgaría, pero sí, probablemente sí, bueno, NASCAR tardó mucho en regresar a Guadalajara, el trióbalo no estaba en buenas condiciones, pero bueno, hubo una inversión, y logramos regresar a esta gran pista, donde luego, luego vimos la respuesta de la gente, sin duda, es una ciudad que tiene que tener carreras, y bueno, ya logramos venir varias veces, el primer año venimos dos, el segundo también dos, y esta es la segunda vez que viene este año, entonces bueno, eso habla de la respuesta de la gente, y del gran apoyo que estamos recibiendo de toda la gente de Jalisco. Sin duda que es importante que lleguen bien embalados, sobre todo a lo que será la gran fiesta en el autódromo de los hermanos Rodríguez, porque tengo entendido que verdaderamente quieren cerrar en este año, fuertemente la NASCAR, tengo entendido que va a haber invitados del extranjero, que pueden estar compitiendo con ustedes, ¿es correcto? Es la idea, es la idea, tienen ese proyecto encima, de que alguien del extranjero, ya sea el campeón de Europa, o alguno de Estados Unidos, venga a participar en la última fecha, con la Secretaría de Turismo apoyando a NASCAR, pues hay mayor difusión, obviamente con ustedes los medios, que nos están dando esa proyección ante el público, pues va a ser un cierre espectacular, siempre en el Distrito Federal, va a más de 50 mil personas, es un gran, gran espectáculo, un gran show, en donde también salimos a darlo todo, buscar, pues demostrar todo en la última fecha, aunque no vayas peleando el campeonato, como en mi caso, pero al final del día siempre se acuerdan de la última fecha. No, y además creo que, aunque dices tú, es tan competido, que igual te va bien un fin de semana, y das la sorpresa, ¿no? Así es, exactamente. ¿Quién lo tiene? En este caso, Santiago, ¿cuándo NASCAR podremos estar viendo, o que salgan del país, o que vengan específicamente a una carrera? Bueno, pues que salgan del país, creo que ya ha habido varios, Rubén ha sido un claro ejemplo, que ha ganado en el extranjero, ahora Daniel Suárez, y bueno, la mezcla creo que es lo que está intentando NASCAR, ahora Rubén García, me parece que fue a correr este año, tanto a España como a Canadá, entonces bueno, como ha platicado Rubén, van a venir a correr la final en el extranjero, y creo que esto es lo que está buscando NASCAR, que se empiece a mezclar con las categorías del extranjero, y sin duda, es un gran reto para nosotros los mexicanos, que bueno, que llegan talentos de otro país, y pueden medir las contras. No, además como piloto, creo que no es lo mismo, que vengan aquí, ni los gastos patrocinio, ven, te invito a que corras una fecha aquí, a que tengas que estar saliendo combinado, de alguna manera, en este caso, bueno, Rubén, tú ya tienes de esa experiencia, si no me recuerdo, Phoenix y otras pruebas, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de irme en el 2006 al extranjero, a correr en NASCAR, en una de las regionales, donde obtuve un triunfo, obtuve el título de novato del año, y después tuve la oportunidad de correr algunas fechas en las nacionales, como en las Trox, y en la Xfinity, en ese momento, que ahora es la Nationwide, o al revés, perdón, antes era la Nationwide, y ahora es la Xfinity, y luego tuve la oportunidad de ganar en Phoenix, pero era NASCAR México, cuando nos llevaron el campeonato allá, fue una carrera padrísima, en donde el H.O. quedamos en 1, 2, 3, fue la verdad espectacular. Bien, bueno, nosotros sabemos que los traen más a prisa, que en el autódromo, hermanos de Jardín. Y el cupado está allá. Que ya están, vienen de la Ciudad de México, no se ve, no se traen las cámaras. Se han comido, todavía tienen, todavía tienen que trabajar. No se han en las cámaras, pero es el que está por allá atrás. Una invitación a nuestro público, a que acudan a este domingo. Sí, claro, invitar a, invitar a todo el público. Mañana se estará libre, pero bueno, el día domingo, a partir de las 10 de la mañana, hay tres carreras, los Mikels, la FedEx Challenge, y luego NASCAR Peak, como la Estelar. En mi caso, que apoyen a Auto 26, de Freightliner, Quaker State, Monster y Potosinos. Y que me sigan en mis redes sociales, Santiago Tobar, en todos lados, y en H.O. Speed Tracing Oficial, vamos a estar regalando gorras, boletos, y todo lo demás. Perfecto. Y en mi caso, estará en el área comercial de Monster Energy, regalando bebida energética, y algunas cosas más, y que apoyen a la Auto 77, de C.T.T., Telcel, Castrol, ITCR Infraestructura, C.T.A. C.T.S., y... Y está muy bien. Y Rubén Pardo, y Santiago Tobar. Muchachos, gracias por estar en su casa, mucha suerte. Como siempre, aquí los estaremos esperando. C.T., hacemos una pausa, todavía no se vaya, hay mucho más aquí en Señal Deportiva.